Oración a San José de Cupertino para ayudar a la familia. San José de Cupertino, hoy en esta reunión te piden cada uno de nuestros corazones por nuestra familia. Te pido intercedas ante Dios por cada uno de los integrantes de esta. Te imploramos nos mantengas así siempre unidos en el amor de Dios. Y que como hijos y familia nos mantengamos siempre en el camino correcto para agradarle. Que cumplamos sus mandamientos tal como lo dicen sus enseñanzas. Que cada uno de nosotros agradezca la gran bendición que significa tenernos los unos a los otros. Permite que cada uno de los integrantes de esta familia nos sirvamos del apoyo incondicional, los unos por los otros. Nos permitimos en esta reunión pedir por las familias cristianas del mundo, porque se mantengan unidas en el amor y en el amor de Dios. Gracias Santo porque hemos experimentado tu obra en nuestras vidas. En este mismo momento en el que levantamos una oración para ti por los nuestros, siempre nuestros corazones se abren al encuentro del infinito amor a Dios. Honramos a cada integrante de nuestra familia, y te imploramos siempre impere el respeto, la tolerancia y el amor entre nosotros. Finalmente, te pedimos por cada familiar, porque en su camino esté la presencia de nuestro Padre, cual faro en el mar, para que su corazón les reconozca en los momentos de felicidad y en tiempos difíciles. Amén.